¡Suscríbete al canal! Bustamante, el rechazo que parte largo y arriba de Silva, atento que al 9 viene, va con Cistre, va con Cistre, va con Cistre, le hace un nudo, le pegó al arco, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! La cobertura allí, al ladito de Larry Chieri, el gol de Lucas con Cistre, la asistencia de Víctor Figueroa, Sarmiento, el equipo de Jorge Ginerte 1. Lo terminó ganando, Lucas con Cistre, toma el balón y define con mucha. El área chica, bien por el pelado, que a los 32 quiebra la historia. La presentación de Sarmiento en esta victoria fue 3 a 1 sobre Porquillinarte. La definición de Lucas con Cistre, anotando en el minuto 9 del primer tiempo, venciendo, el arquero González. Y repetía, se azorchaba una vez más por la gran figura, el número 9, con Cistre, para ponerle el sello de esta victoria. El equipo de Figueroa. Nabone, de cabeza Nabone. Francesa hacia atrás, la regaló para el segundo de Con Cistre. ¡Gol! ¡Gol! Para Sarmiento de Junín, con Cistre, buena definición, 3 a 2 la serie. Este va a media altura, pero claro, es tirado. Salguero acompaña, el toque es para él, mete el centro. Levanta la pelota Salguero, viene buscando Cambandero, supera la pelota, le queda con Cistre. ¡Gol! ¡Gol! En la fragata fue Javier García, el responsable de este informe, el gol de Defensores de Belgrano, que no pega una, está muy mal. 1 a 0, pero iba a ver la reacción. Defensores llegaba al 2 a 0, minuto 6, segundo tiempo. Pero, lo que tanto temían algunos hinchas a su rollo, jugada en centro y la muy buena definición de Lucas Con Cistre. En este inicio, toca para Dos Santos, Dos Santos que le pega, con Cistre y gol. ¡Gol! La tabla, la tabla de posiciones y también se fija en las actuaciones anteriores. ¡Montenegro con Cistre! Tiene el segundo con Cistre. ¡Ah! Gómez, está picando con Cistre, aquí está Gómez, aquí está Gómez, toca para Con Cistre, Solito habilitado. Con Cistre está, enganchó. ¡Gol! ¡Gol! De Italiano. Porque, cuando vas perdiendo y empatás, es una satisfacción. Bueno, en definición de Lucas, Con Cistre. Realmente lo hicieron, con la decisión de ganarle el partido a quienes hasta aquí, el mejor equipo. Por lo menos el que más puntos ha sacado en la primera B metro. Italiano, con Lucas Con Cistre. Una de las figuras. Atención, porque justo él, un ex Tristan Suárez, Lucas Con Cistre. Peleando ahí arriba. Ojeda se viene, que le pega, al rebote con Cistre. ¡Gol! ¡Gol! Esta Poncio para pegarle. ¡Brucha, la cara, la cara! Largo Bochazo, la peina para atrás. Fontela se viene con Cistre. ¡Gol! 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 Y otra vez, el pelado, Lucas Con Cistre. Pascuti no se contrató solo, eh. Aquí se viene Verdun, le pega Verdun, toca al medio, está el tanito, está el tanito, está el tanito. Con Cistre, gol. Lucas Con Cistre. Había tenido la presencia de Juan Carlos Ávila. Minuto 10, segundo tiempo. Ojeda es el que se mete en el área. Y Lucas Con Cistre, que le queda poco tiempo en italiano. Es un futbolista codiciado por muchas entidades del ascenso. Después, Sebastián Gómez es el que encara. El primero de la victoria ante Flandria lo hace Con Cistre a los 20 minutos del paso. Atención que este es el claustro y se van a definir en pocas semanas los descensos. Gol de Con Cistre. Sacar diferencias en esta jugada. El centro, desde la derecha, a través de Martín López. Y la llegada de Con Cistre. Casi Castro en contra, anotaba para el Salahito. Gol de Cristán Suárez. Asocian los hombres de Olimpo buscando el empate. Viene para Del Horte. Adentro del área. A ver si gira. Del Horte. Con Cistre y el empate. Gol. 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 Sheffer está habilitado y está en el área. Va Sheffer, pasó bien. Y viene el centro de Sheffer. Gol. Aguantame, se viene con Cistre, con Cistre. Sí, sí, sí. Gol, 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 gol. La sacó Frontini. La sacó Frontini y un gol. La sacó Frontini y un gol. Gol. Lo ponen un aprieto a Cárdenas. El que marca es Del Horte. Hay que sacarla a Paraguayo. Se va a hacer un nudo, Cárdenas. Se la va a afanar con Cistre. Gol. 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 De Olimpo con Cistre. El que rebota es con Cistre. Este es Roles. Buena habilitación para Vega. Se viene Olimpo, busca el empate. Con Cistre. Gol. Gol. De Olimpo. Acá se viene con la pelota Olimpo. Qué buena pelota. Le puso Barrio Nuevo para Con Cistre. Define gol. Gol. Abesca, Abesca que la pierde. Le queda a Con Cistre. Puede ser el gol. Gol. Inicial. Entra en acción Lázaro. El rebote en Rogelio Martínez, el mediocampista. No puede tapar. Claro con el centro, va Con Cistre, dejó pasar. Entra Con Cistre, está, lo tiene, tiró, tapó el arquero. Tapó el arquero, Con Cistre. Gol. Corre, Gagliardi. El rebote, Con Cistre. Gol. Más que virtud de Gagliardi es el defecto del delantero. Con Cistre, ahora sí, Con Cistre. Gol. Gol. Se muestra, el loco González, se retira del área ahora Vanega. Centro cerrado. Gol. De Platense, Lucas Con Cistre. Apareció el goleador Calamard, definió abajo. Nada para hacer para devolver. Con Cistre, la baja Con Cistre. Qué golazo de Con Cistre, por favor. Gol. El gol de Sarmiento, lo hace Lucas Con Cistre, el exdefensor de Belgrano. Gol. Que se anticipa a los defensores, también al arquero. El arquero de armenio fue Marcelo Luca, como es habitual. 30 grados. En el comienzo, el frío lo puso Sarmiento, ¿no? Toquecito. Gran habilitación de Pepe Monge para Lucas Con Cistre. Y el pelado, qué factura. �ất a Pepe Monge para Lucas Con Cistre. Querida. Saladito. kom. ockuere, etcétera.